Vamos con vosotros chicos, vamos con la canción que tenemos preparada, la ponemos en pantalla para ustedes también. Nos vamos con una canción popular. ¿Vale? Más que popular os diría que infantil. ¿Vale? Por cinco segundos. Música. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Un poquito más, anda. Es que yo soy de letras. Dieciséis por dos, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho. Cuatro cien... Doscientos cincuenta y seis. Pero no era más fácil, tengo una muñeca. Es que son dos versiones, tengo una muñeca de estuda azul y luego la de la sumar o también con la tabla de multiplicar. No, no empiece por ahí, comprobamos. Música. Venga, subamos los segundos para el equipo azul. Oye, la voz del personaje que he cantado esta canción es un poco la de tu contestador automático, eh, Chus. Es ese rollo, sí. Es eso.